La idea de la conferencia es pensar justamente que en la fotografía como eje del arte contemporáneo, ser fotógrafo significa hacer muchas cosas y que es estar abierto a varias disciplinas a la vez y que ser artista significa pensar varias disciplinas a la vez. Entonces el tema fundamental de la conferencia es ese, la fotografía en diálogo con otros lenguajes y abierto a redefinirse a través de otros lenguajes. Mi nombre es Leticia Sabún, soy profe de Motivarte y esta es mi fotoconferencia.